Estamos reactivando el fortalecimiento y la promoción de los centros de estudiantes de las escuelas secundarias y bueno, mañana miércoles 4 tenemos el primer plenario para hacer un diagnóstico, un prediagnóstico de cuál es la situación de los centros en la escuela, pero desde la mirada y la voz de los propios estudiantes. Así que bueno, hacemos un primer encuentro con directivos, docentes referentes y estudiantes. O sea que la idea es escuchar mucho y ordenar todo lo que se pueda. Exactamente, sí, obviamente tenemos una idea y un posicionamiento ideológico, político respecto al lugar del centro de estudiantes como un organismo democrático de co-gobierno o casi co-gobierno, depende del estatuto, que ayuda a la institución escolar. Pero sí, la idea es ver cuál es la visión que tienen los propios estudiantes de ese centro y a partir de talleres trabajar con las distintas problemáticas o las problemáticas más insistentes o persistentes que aparezcan. Este será en el centro cultural de la localidad de San Bernardo, un lugar que ha quedado fantástico. ¿Se prevé que sea itinerante o los próximos se llevarán a cabo en el mismo lugar? No, la idea es, bueno, este primer encuentro hacerlo en el Multicultural San Bernardo porque vamos a tener dos etapas de trabajo, una etapa de trabajo con los estudiantes y paralelamente vamos a trabajar un taller de herramientas contra la violencia institucional para los directivos y nos daba esta posibilidad de poder dinamizar bastante el trabajo. El resto del año el trabajo es bastante complejo, dinámico e itinerante porque vamos a estar visitando todas las escuelas y tenemos planificado un plenario para luego de las votaciones en septiembre y otro plenario para noviembre. Así que nos espera mucho trabajo por suerte para acompañar a nuestros estudiantes en estos tiempos que corren, que son tan difíciles. ¿Pero dinamiza, digamos, esa energía que transmiten los chicos? ¿Cómo no? ¿Cómo no hacerlo en realidad? ¿Cómo no movilizarse a partir de la voz, de las necesidades y de los deseos de los más jóvenes que son tan genuinos, que no tienen filtro, que dicen lo que piensan sin ningún tipo de restricción y que nos ponen en contacto directo con la realidad de nuestro territorio? La idea es esa, es tratar de extender nuestras redes, nuestros entramados lo más territorialmente posible.